¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto estar con usted. Bueno, mientras esperamos a ver si el próximo domingo somos los campeones del mundo, nos preguntamos acá en la crisis que atraviesa la Argentina si el liberalismo podría ser una filosofía que pueda sacar de la crisis en este momento a la Argentina. Para ello dijimos, vamos a conversar con alguna autoridad en la materia y lo tenemos en línea por Zoom al presidente de la Bolsa, el contador Manuel Tagli. Con él vamos a ver todo este tema de si es el indicado el liberalismo en tener la solución liberal para la Argentina. Hola Manuel, un gusto estar contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo. Un placer. Muy bien. ¿Puede ser el liberalismo la vía por la cual la Argentina pueda tomar un rumbo más cierto y salir de su crisis? Yo creo que no hay ninguna duda. Nosotros lo venimos pregonando desde hace tiempo personalmente y la institución nuestra también. Nosotros creemos que la Argentina tuvo un periodo de prosperidad y de progreso admirable desde que comenzó a regir la constitución liberal de Juan Bautista del Verde en 1853 hasta 1940 y pico cuando se decidió cambiar el rumbo liberal que emanaba y que emana todavía de la constitución nacional y que hoy no se la respeta. En ese momento nosotros pudimos ser una de las potencias más grandes del mundo llegamos a estar ubicados en el quinto o sexto lugar desde el punto de vista económico en función a los ingresos per cápita la producción, la exportación el desarrollo de infraestructura Argentina en el año 1914 tenía la octava red ferroviaria más grande del mundo 34.000 kilómetros de red vial tuvo la Argentina en 1914 y en el año 1940 Argentina representaba el 50% del Producto Bruto Interno de Sudamérica cuando Brasil representaba el 22% y ahora somos el 15% del Producto Bruto de Sudamérica como país la involución que tuvo Argentina desde que decidió invertir el rumbo del liberalismo hacia el socialismo en el año 1943 cuando asume el peronismo con una intención de redistribuir la riqueza de favorecer a los sectores más vulnerables que obviamente nadie puede estar en desacuerdo con eso lo que pasa es que hay que hacerlo sobre bases sólidas siempre generando riqueza y no distribuyendo riqueza de manera autoritaria y artificial así que personalmente creo que Argentina si decide poner fin a este populismo que es la versión moderna del socialismo donde el Estado interviene en todas las facetas de la economía para regular precios para prohibir importaciones para prohibir exportaciones controlar el tipo de cambio generando el cepo cambiario que en este momento ha significado que estamos en insolvencia financiera internacional por la falta de dólares que tiene Argentina y eso se debe a las intervenciones del Estado en la economía es decir, el cepo cambiario un dólar oficial de 160 pesos y un dólar libre de 330 pesos 330 pesos hay algunas críticas al liberalismo entonces los observadores dicen bueno, fíjense ustedes los 30, 40 países más desarrollados del mundo y fíjense qué modelo económico están llevando adelante bueno, cuando uno mira el listado encuentra que son todas economías de mercado bajo una tutela capitalista ¿eso es tan así? absolutamente la economía de mercado que se instaló después de concluir la Segunda Guerra Mundial cuando los países europeos habían estado influidos por la doctrina marxista de Carlos Marx y había un socialismo muy virulento en las economías europeas y que generó una gran pobreza generó una gran involución económica por supuesto la guerra tuvo mucho que ver pero también la situación económica se tornó insostenible y eso se debió al socialismo y fue ahí cuando tanto Alemania en la posguerra Francia con De Gaulle y Alemania con Ludwig Erja decidieron reconstituir la economía social de mercado para recuperar el potencial de las economías europeas y realmente se produjeron los milagros económicos con ese pequeño o gran cambio que se produjo en aquella entonces las economías de Alemania y de Francia se convirtieron en el motor de la recuperación económica de Europa después siguieron Italia y un poco a España pero sobre todo esos dos países fueron los que impulsaron la recuperación económica de Europa y eso se debe a que recurrieron de nuevo a la economía social de mercado el libre mercado y todos los países que han tenido éxito han recurrido a aplicar y a sostener esa economía en sus países inclusive hay algunos países que dicen ser socialistas, socialdemócratas pero en el fondo no cambian la economía de mercado y la sostienen y siguen generando riqueza y siguen generando inversiones y siguen generando bienestar en su población que es lo que pasó en la Argentina hasta el año 1940 tenía un nivel de bienestar realmente admirable bueno, esto es lo que se invirtió y ahora tenemos 40% o más de pobreza en la Argentina 40% de pobres tiene un país como Argentina con los recursos naturales que tiene es inconcebible y eso se debe al populismo y al socialismo que venimos soportando desde hace 80 años ha habido alguna interrupción en la década del 90 después en el periodo del presidente Macri pero inclusive en los gobiernos militares que hicieron gala de ser liberales o de aplicar un liberalismo en la economía no revirtieron la infraestructura del Estado en el proceso económico las empresas del Estado que en ese momento eran sumamente deficitarias siguieron estando en manos del Estado y generando déficit y generando el mal servicio que caracterizó a todas las empresas que en aquel momento fueron del Estado como por ejemplo Intel la empresa de teléfonos todas las aerolíneas que siempre fue una empresa deficitaria ahora nuevamente se estatizó y se convirtió nuevamente en deficitaria bueno todas estas cosas son las que hay que cambiar y creo que es fácil en la medida en que haya decisión determinación y convicciones porque si no es difícil y no va a tener éxito que intente hacerlo sin la firmeza que hay que hacer y sin las convicciones que hay que hacer porque una vez que se cambia el rumbo económico empieza el proceso virtuoso sobre la base de una tendencia a la estabilización monetaria la sociedad percibe que comienza a estabilizarse la economía empieza a controlarse la emisión de moneda empiezan a controlarse los déficits empiezan a controlarse los gastos del sector público y con eso empieza a renacer la confianza en el país y en el proceso productivo el consumidor empieza inclusive a consumir más y además renace el crédito primero indexado con inflación decreciente y luego con tasas fijas al cabo de unos cuantos años que comienzan los créditos a tasa fija y a los plazos que son muy dinamizadores de la economía como sucede en Estados Unidos en Europa en todos los países cuyo motor del progreso económico es el crédito y el crédito y con esto termino perdón el crédito es un instrumento valiosísimo para resolver el problema de la desigualdad social en los países en este momento la gente de menores ingresos no tiene acceso al crédito porque no hay crédito y entonces y no puede comprar muchas cosas de contado porque no tiene el contado entonces los que tienen ciertos recursos pueden comprar autos heladeras televisores de contado se pueden ir de viaje porque lo pueden pagar de contado y el resto de la sociedad no lo puede hacer y entonces se genera una gran desigualdad y una gran injusticia cuando se reconstituye el crédito los sectores de menores ingresos empiezan a acceder al consumo de cosas más importantes a refaccionar su vivienda a comprar una vivienda o lo que sea construir una vivienda y eso es algo realmente muy loable y muy beneficioso para el conjunto de la sociedad Ahora, claro el Estado toma todo el crédito que puede porque está totalmente en déficit y entonces no queda crédito para la actividad privada por supuesto una última pregunta Manuel porque me están me están apurando acá en el estudio pero es amplia en el sentido de que una de las grandes premisas del liberalismo es que todo aquello que pueda hacer el sector privado no debería hacerlo el Estado y en eso entra el tema que vos planteabas recién del déficit de las empresas públicas habría que privatizarlas todas hay un ejemplo de una cárcel en Estados Unidos manejada por la actividad privada que es un edificio como de 35 pisos en la Plata Baja tiene un shopping y arriba es todo cárcel y cuando yo pregunté por qué el Estado había hecho una cosa así me dijeron no, eso no es Estado es privado y sale un 66% menos que lo que tiene que pagar el Estado por administrar un presidiario y eso bueno me dio el ejemplo de que realmente todo lo que está en manos del Estado cuesta el doble o el triple o vaya a saber cuánto ¿qué opinión tenés de eso? Bueno, es un punto muy interesante los liberales pensamos que efectivamente la actividad productiva tiene que estar en manos del sector privado por un problema de eficiencia de riesgos y de optimización de los recursos si el Estado tiene que poner sus recursos que los obtiene de los impuestos del sector privado de la sociedad para desarrollar una serie de actividades y obras de infraestructura y todo lo que hoy necesite el Estado hacer porque el sector privado está replegado ¿y por qué está replegado el sector privado? porque no hay confianza y además hay un proceso inflacionario virulento y con una inflación como esta no hay crédito tampoco como decía recién y sin crédito los proyectos que se pueden hacer son mucho más limitados entonces la actividad productiva crece mucho menos entonces el Estado tiene que replegarse pero generando confianza generando estabilidad monetaria para que haya crédito y dejar que el sector privado se ocupe de las tareas que en muchos sectores está ocupándose el Estado nosotros estamos de acuerdo en privatizar las empresas del Estado por supuesto porque sabemos que van a ser más eficientes pero si no las quieren privatizar hay que exigirles que sean eficientes y que no dependan del presupuesto público para subsistir que compitan en igualdad de condiciones con las empresas del sector privado es decir aerolíneas no las quieren privatizar porque políticamente vamos a suponer no las quieren privatizar bueno hay que cortarle el apoyo estatal que se autofinancia y que compita con las low cost y con todas las otras empresas que empiezan a funcionar de manera eficiente en ese sentido no hay dos caminos hay uno solo nosotros no tenemos una especie de prejuicio contra las empresas del Estado siempre que sean eficientes y compitan en un mercado libre en igualdad de condiciones con las empresas privadas eso va a ser muy difícil Manuel ahora si te hago la última pregunta porque si no nos van a apagar la luz acá en el estudio la educación para los liberales tiene que ser pública o privada vuelvo a decirte el sector público tiene que ir a ocuparse de ciertas actividades donde el sector privado no se ocupa porque no le interesa porque no es rentable porque no se puede hacer pero que nosotros estemos ocupándonos de la educación con el Estado cuando hay un sector privado que lo puede hacer mejor si el sector privado hay sectores y barrios donde no llega bueno hay que tener una educación pública eficiente y apoyarla pero en la medida también que tenga límites y que no sea un barril sin fondo que en definitiva la tenemos que terminar pagando todos creo que en ese sentido es imperioso tomar con claridad estos principios que son los que funcionan en todos los países desarrollados del mundo es decir en principio el Estado no salvo que el sector privado no lo haga porque tenemos que hacer obras de infraestructura con el Estado nosotros cuando el sector privado las podría hacer cobrando peajes cobrando tarifas cobrando otras cosas e invertir eso hace falta estabilidad monetaria hace falta control de inflación hace falta sanear el Estado y tener confianza y previsibilidad todo lo que he citado yo pero una vez que lo tengamos hay que exigirle al sector privado que reemplace al Estado y los recursos del Estado asignarlos a muchas otras tareas que son necesarias porque el sector privado no las cumple o no le interesa hacer está bien muchas gracias Manuel un gusto estar contigo nos volveremos a encontrar gracias Rubén es difícil pero es posible lo importante es tener claro que el Estado tiene que estar controlado y no puede afectar el desenvolvimiento del sector privado sino que tiene que ayudarlo y sacarle los pies de encima y no controlarlo como sucede en este momento a la gente de acuerdo contigo un abrazo gracias Rubén gracias Rubén gracias Rubén gracias Rubén